y ya abren las compuertas y están en carrera salió última notariada mientras tanto los primeros 100 metros a la delantera tan que era con medio cuerpo canta autora para la segunda posición a cuerpo y medio lucha en el tercero abuela regina de preciosa boricua van a los 700 metros finales y tan que era se despega ahora con tres cuerpos canta autora y abuela regínate en fuerte lucha para el segundo domina ahora abuela regínate para el segundo y va a buscar a tan que era cuando se acercan al poste de los 400 metros tan que era cabeza al frente abuela regínate sigue presionando afuera y pasa a la delantera por pescueso cuando entran en la recta final para el segundo no se rinde a un tan que era a dos cuerpos notariada adelanta afuera desde el tercero aquí en los 125 metros finales notariada pasa la delantera y despega un cuerpo aquí en los 50 notariada con cuerpo y cuarto ganó por cuerpo y medio abuela regínate para el segundo en el tercero ahí está preciosa boricua con tan que era luego canta autora y el último de cosmetica